A ver, comadre, échese otro. Ustedes saben, ¿no? Cuando van su día de campo al bosque, se les ocurre hacer el baile. Obvio, ¿verdad? Se van tres kilómetros de retirado. Se bajan el pantalón y se sientan. Se les olvida que no traen rollo. Allí están buscando con qué sacar el relleno. No, ¿verdad? Se van estilándose por todo el camino. Se suben el pantalón y llevan como que sí, se acaban de bajar del caballo. Obvio, ¿verdad? ¿Cómo van a juntar las piezas? Ustedes saben, ¿no, comadre? Sí, comadre. A ver, ¿tú es el último? Ay, comadre, es que el repertorio ya me borró. Madre, ¿cómo es eso? Tú, ¿ustedes he hecho uno? A ver, aquí les va. Había un gay que estaba actuando para ser policía. Y de repente empieza en el espejo. Arriba las manos. Ay, no, no, no. Arriba las manos. No, no, no. Arriba las manos. Ay, menso, me asustaste. Es que hay mucha gente. ¿Usted, comadre? Es que allá en el abondojo no hay tantas. Ustedes saben, ¿no? Sí. ¿Cómo estás tu bebé, comadre? Ah, pues ahí anda. Con trabajo es camina. Otra vez se le subió al perro y lo tumbó. Ay, comadre. ¿Qué quieres, te jínate? Ya, se cayó la actuación. La actuación. No, se va a desarmar esto, comadre. Y nos van a aplastar, comadre. Ay, no, comadre. Cállese. No, cállese, cállese. Cállese, lo cico. Ay, comadre, se me cae el short. Ay, comadre. Se le va a ver todo. Comadre. ¿Qué? Tú básalo porque no queremos que huela. Ya sabes, ¿no? A usted le chile la ría. No, comadre. No, la otra vez usted. Ay, quería dar el bollo. Sí, no quería. Y luego ahí anda. El suyo. El de usted. El de usted más peorudo. A ver, nomás no vayan a pisar los conocimientos porque son las evidencias de matemáticas. Continúenme. No, 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 no. No, 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 no. Porque usted viene de los 10, ¿no? Puro 10, ¿eh? Puro 10. A ver, ¿tiene twister? ¿Tiene twister? No, ¿verdad? ¿No le suele? Pues ninguna levanta la mano. A ver, levanta la mano quien tenga twister. No, no. Nomás una. Dos. Allá a lo lejos. ¿Pero no son señoras? No, pues nos pueden seguir en... Ahora, las navanderas punto está. Apúntelos, no se les voy a olvidar, ¿eh? Apuntad, apuntad. A ver, con la dirección. ¿Quieren la primera? No, no, no. Espérate. ¡Twitteando! ¡Twitteando! ¡Qué zapato! ¡Twitteando! ¡Twitteando! ¿Nos ayudan o no? ¡Ese güey no tiene más que calor en la ciudad! ¡Creo que vamos a explotar! ¡Todos los artistas que son mis amigos! ¡Joder, que te traigan y saludan con cariño! ¡Ese Jordi es la neta! ¡Porque dice cosas gruesas! ¡Cuando sacas sus caladas! ¡Se te alata carcajada! A ver, ¿quién es?